¿Y tu nombre artístico? Vitalino Oficial. Mira, Vitalino, neta, tiene un nombre como de engüento para las quemaduras, hijo. Crema para las hemorroides vitales. ¡Don Cheto! Hola, oiga, pregunta seria, porque aquí no hay, al parecer aquí no hay pregunta. Perdón, ay, a ver, a ver. Oye, Vitalino, quita las verrugas. ¡Ay, Don Cheto! Gracias. ¡Fuera! ¡Fuera! Funciona para todo, menos para cantar ni en vitalismo. ¡Ay, Don Cheto! ¿Tú tienes 21? 21. 21. O 22, algo así. Ahora, ¿con la misma o con diferente mujer? Me ha salido muy buena, con la misma, nomás con diferente mujer. ¡Ah, caray! ¡Hola, amo! ¡Don Miguel! A ver, ¿cómo estuvo? Al cierto. Don Cheto, por favor. Quiero... Don Cheto. Ah, ok. No, ¿qué es? Yo quisiera saber... Esos son hombres, ¿no? Con los modernos de solamente dos hijos, porque ahora el mundo y que... ¡Eso es bueno! ¡Vamos! La hermana república de Guatemala, son gente tan trabajadora. ¿Ha sido a Guatemala? Claro, he dado grandes conciertos allá. Les mando un gran beso. ¿Usted también? Sí, he dado grandes conciertos. ¿Y cuál cantó? Porque nunca lo miré allá. ¿Viste? Canté, es que fui, pues, canté. Y lo busqué abajo de la cama. ¡Ay, no más! Esa me fascina a mí, me hizo llorar. Miré el video y dije... ¿Por qué perdiste un zapato debajo de la cama? ¿Cómo fue lo de...? Díjela. No, el significado de la canción. ¿Por qué sabes que ella la compuso porque me andaba buscando a mí? ¡Ay, sí! ¿Y abajo de la cama? ¿Cómo, cómo, cómo? Cupi, ¿por qué? Cupi, ¿por qué? ¿Cuándo te siguen con una cazuela para bajarte y bararte y cabes en todos lados? ¿En qué trabajas tú, Eugenia? Trabajo para una compañía de remodelación de cocinas. A ver, ¿a cómo cupo yo remodelar mi corazón? ¿Sí? Tengo muchos muebles viejos. ¡Ah, papo! ¡Ay, papo! Quiero remodelar. ¿Vas a dar un abrazo? Sí, ven, ven, te voy a presentar aquí a la gente y ven. Ya, ya, ya sé lo que va a decir. ¿Quién soy yo? Aquí está, mira. Ella es mi comadre chiquis. ¡Ay, comadre! Mi comadre chiquis. Mucho gusto, mi amor. Está linda. Mi abuela Ana Bárbara. ¡Baboso! ¡Ay! ¿Qué pasó, mi vida? ¿Qué, Don Cheto, coparabarear? Dejó mi mamá que me compró su vestido. ¿Que yo le compré un vestido? Ahí viene mi quinceañera. Ah, qué. No, Don Cheto, sí. ¿Y está el padrinazo? Lo hace de corazón, Don Cheto. Padrino. Dígale de corazón. Padrino. Padrino. Don Cheto. No, pues ahí como que era, este... ¿Qué? De servilletas o algo así, de base de hielo. De vestido, Don Cheto. No puedo yo ahorita, yo. Don Cheto. Don Cheto, por favor. Don Cheto, por favor. Estamos muy apretados. Aquí lo convencemos, Daisy, tú no te preocupes. Pero los Jordans ahí los traen. Lo dijo ya el dueño del canal, Don Pepe Garza. Así es que... Gracias que se vayan los tipos. Don Cheto, ¿qué consejo les podemos dar para que salga mejor la entrevista? Denos un ejemplo para que sepan los muchachos, a ver cómo se hacen. Cócense, pues. Ah, ¿cómo lo deben de hacer? ¿Cómo lo deben de hacer? Ah, yo le hago la entrevista. Yo le hago la entrevista, Don Cheto. A ver, Don Cheto. Acuérdate que yo soy el carnal, ¿va? Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Dos, tres, seis, cámara. No, pero estás relajada. Está chido. Bájale un poquito. Sí. Bájale un poquito. Mi vida, ¿de dónde eres? Sí, pues, la verdad que aquí estamos con cariño. Paro, si se dice... Don Cheto. Eh, disculpe, son un trío, ¿verdad? A la que se da, don cariño, 10, 1, 2, 3, sales con pan. Dale el fin de ganarilla también. A ver, muchachos. Hay que practicar los dos, a ver cómo les sale. ¿Desde dónde vienen, muchachos? Sí, sí, sí. ¿Cómo no venemos desde el video? ¡No, por favor! ¡Bien, viejo, bien! ¡Ahí va, ahí va! ¡Están quitando los vicios! Por favor, qué desgraciado. ¿Y qué van a cantar esta noche, muchachos? ¡Cómo no algo bonito para ustedes esta noche! Pero ellos, Don Cheto, ellos, ellos. ¿Cómo no vamos a cantar algo bonito para todos ustedes y que lo disfruten? ¡Eso! Según la presentación, sí, pero entrevista, Don Cheto. ¡Bien, Don Cheto! ¡Bien, Don Cheto! Mira, ahí te va. Canalicen la energía. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no la alumbre. ¡Sí, conmigo, bueno! Sí, conmigo, esto para una bárbara y dice... ¡Eso! ¡Bien, maestro! Ya están listos, Don Cheto. ¡Bien, buen, muchachos! ¡Bien, buen, muchachos! ¡Bien, gracias! Muy bien, muchachos, gracias. ¡Qué maestras y besos! Don Cheto es un fake michoacano. El señor no sabe hacer carnitas, no sabe bailar zapateado. Así se hace. ¿Sí? ¡Vaya, vaya! ¡Dele, dele, dele, Don Cheto! ¡A mí un tema va, chico! ¡Ay, Gacín! ¡Sí! ¡El baile de los viejitos! ¡Ay, qué chulo! ¡No, que no copas, baby! ¡No lo he visto, no lo he visto! ¡No lo he visto, no lo he visto! ¡No, no lo he visto, no lo he visto! ¡Don Cheto, enséñenme! ¡Enséñenme, Don Cheto, enséñenme! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Sí, pero tienes que estar mirando al frente, ¿eh? Tú tienes que estar mirando como si abajo no estuviera pasando nada. Tú estás acá... ¡Mira la papada, mira, mira la papada de Don Cheto! ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí es como la papadona, eh! ¡Ey, ey, ey! Luis, tú como que con el ballet folclórico el escuela, algo así. ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Ale, madre de la pata! ¡Por su culpa, Copa Pepe! ¡Ale, María Pris! ¡No será falta de vitaminas! ¡No, señor! ¡Oy, ni mala alimentación! O sea, el exceso de peso es que la gente no come. ¡No! ¡Sin ofenderlo! ¡Sí, sin ofenderlo! ¡Sin ofenderlo! ¡Sí, me ofendió porque él hizo peso! ¡El exceso de peso! El metabolismo funciona con vitaminas y minerales, no con panes, papas fritas y hamburguesas. Así que chiste, como diría Kiko, ¿verdad? Bueno, amiga, vamos a escucharte cantar, pues. ¿Ya recuperaste tu aliento? ¿Agua no tiene? ¿Agua no tiene? ¿Agua no tiene? ¡Ahí te va, Don Gordo, a darte agua! ¡Don Gordo! ¡Ay, Don Gordo! ¡Ay, aclaración! No es un gordo, es un mal alimentado. ¡El peso! ¡El exceso de peso! Así es, así es. Si yo fuera de verdad su trabajadora doméstica en su casa, usted bajaría de peso y sería el hombre más feliz del mundo. ¿Qué dijo? Trabajo en su casa y cuando esté ahí el patrón solo, ay, puedo entrar al cuarto a aspirar y lo agarro solito. No, chiquita. Eso no es cierto. Ya, 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 ya. Yo le hago así. Yo le hago así, yo le hago así. ¡Ay, mi charrito! ¡Ira, hijo! Así era yo de niño. No manches, no. ¿Cómo? Marquitos, mírame. Así vas a estar tú de gran. No, pobrecito. y que el público... Está arrancando cuando ya vaya encarrerado que venga. Don Cheto, usted está muy cruel esta temporada. ¿Sí se ha dado cuenta, Don Cheto? ¡Un pato crece para calzones rojos! ¡Esto se te hace caer! ¡Mira cómo se ve! ¡Señora Bonito! ¡Oiga, espérame! ¡Don Cheto! ¡Venga acá al lado mío, por favor, para que la gente lo disfrute con su calzón rojo, Don Cheto. ¡Van, que trae los calzones arriba de todas! ¡Cállate, sumo! ¡Una víctima más! ¡De Chiquis y Ana Bárbara! Yo no puedo decir que cante algo porque sí tienes una brincadera aquí gelatina. ¡Cuándo caliente el sol! Parece un marioneta, parece que se traen así de los cielos, pero yo no puedo decir que no canta bien, compa, Pepi. Yo pensé que yo no sabía bailar hasta que tú llegaste aquí y ya me tranquilicé. Es que sí baila así. ¡Cuándo calienta! Me parece muy raro que alguien que tenga la capacidad para cantar así no tenga la menor idea. ¡Cuándo calienta eso! ¡En la playa! Lo está viendo, lo está viendo. Por favor, ándale ya. Don Cheto, ¿qué ondas con eso, Don Cheto? ¿Tan amable que te ves? Lo que pasa es que traigo silla nueva y tengo los amortiguadores y ando checando aquí. Este muchacho es el Thor también. Pero tú mismo admitiste que pues tengo energía. No, sí, tú, bien. Ya me gustaste bien mucho, hijo. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!